Bienvenidos, soy Julio de VitorZeg y el día de hoy tenemos el unboxing y el review del monitor de E-7418H, así que comencemos. Rufy, Puerquito y el monitor. Aquí tenemos de todo, una base, muchos cables, un speaker y un manual que ni sepa que lo ponen. El speaker es muy bueno, tiene dos bocinas de 5W y un bajo excelente. Entre los cables tenemos un HDMI de muy buena calidad, power cord y una fuente de poder. Adicional a eso una base de hierro muy resistente, con la cual deseo de romperle la cabeza a alguien, pero aún no lo ha hecho, si he tenido la curiosidad, aún lo estoy pensando, muy buena, muy dura, deberían probarla. Y tenemos aquí el monitor, disculpa que la funda está un poquito peleada. En la caja tenemos más manuales y un CD que ni sepa que lo ponen. Así se monta la base, un formato muy sencillo. Entre los puertos tenemos entrada de corriente, audio, HDMI, VGA, audio de entrada y salida. Este monitor es excelente para conectar consolas, ya sea la Playstation, Xbox o la Nintendo Switch. Así es que se monta la bocina, la cual me puso a coger un poco de lucha, pero es más sencillo de lo que parece. Esa basecita de atrás es para uno pasar los cables y que no haga tanto reguero. Y aquí les traigo una probadita de un videojuego. Esta es la Street Fighter V con todos los DLC. Yo soy el mejor jugador del mundo. Bueno, Ñango juega un poquito mejor que yo, así que comencemos. Como pudieron ver, este es un excelente monitor para lo que es edición y multimedia. Tiene un panel IPS el cual representa los mejores colores. Pero no es un monitor creado para aquellas personas que le gustan. Usted jugar videojuegos de forma extrema o de forma competitiva. O sea, si eres el tipo de persona que juega videojuegos como Counter Strike, Call of Duty o Apex Legends, no es para ti, ya que solamente tiene 5 milisegundos de respuesta. Pero si eres de los otros tipos de personas que juegan otro tipo de juego, ya sea juego para Nintendo Switch, Playstation o Xbox, o juegos como Sekiro o Devil May Cry, es excelente ya que tiene muy buenos colores. A nivel de sonido, como pudieron disfrutar, tiene un sonido magistral. Son dos bocinas de 5 watts cada una y está construido en un muy buen material. Entonces, como ustedes saben, si les gustó el video, denle like, suscríbase, síganme en Facebook. Yo soy Julio de V.Tech y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!